Soy lesbiana y lucho por un mundo libre de prejuicios. Hola, soy gay y siento orgullo de serlo. Soy bisexual y lucho con orgullo por la visibilidad bisexual. Soy queer y lucho con orgullo por una vida libre de discriminación. Soy una chica trans y lucho con orgullo para que se respete nuestra identidad. Soy un varón trans y lucho por el acceso real a derechos. Soy pansexual y lucho con orgullo por una vida libre de violencias. Somos gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, anteriores, intersexuales, pansexuales y queeros. Libres y con orgullo. Libres y con orgullo.